Acá lo que se trabajó fue desde la coyuntura de la situación real que tiene hoy la actividad de los trabajadores de prensa, no de los medios, esto que quede bien en claro. En función de la realidad que están viviendo los trabajadores de prensa, trabajamos y elaboramos un proyecto que hoy se hizo, ya se elevó como proyecto de ley y esperamos que se ha tratado. Básicamente de lo que se trata en particular es de un blanqueo real de la actividad, de un sinceramiento de la actividad y el hecho de otorgarle un beneficio, en este caso una exención de ingresos brutos para los que desarrollan la actividad, de hasta 5 salarios mínimos vital y móvil. Por supuesto esto es un proyecto, esto es lo que establece, esto es como para llevarlo a la comisión y que se discuta en el seno de la comisión. Con esas exenciones estamos hablando de aquellos trabajadores que son monotributistas. Exactamente, lo que facturan. A ver, vamos a sincerar la realidad. Hay mucha situación que es una delgada línea roja entre lo que sería relación de dependencia o trabajar por su cuenta. En este caso la mayoría de los trabajadores hoy se inscribieron al monotributo, facturan y lo que se está pretendiendo es bajarle la carga, pero a su vez no solamente una carga impositiva, sino una carga de gestión burocrática, administrativa, de papeles, entre comillas, que lo que hace también es que los trabajadores muchas veces no puedan cobrar porque precisamente tienen alguna demora o algún papel burocrático le está faltando y no pueden hacerse de los cobros. Entonces no es solamente reducción de presión impositiva al sector, sino también es facilitarle la tarea. Cuando me lo plantearon, yo inclusive en la gestión anterior, ya siendo secretario de Hacienda de la Municipalidad, en la última instancia me lo plantearon algunos colegas de ustedes a la situación, me interesé, lo estudié y llegamos a esto. Esto es un proyecto, es siempre perfectible, espero que el hecho de que lo haya elevado yo no sea precisamente la traba a que se ha tratado el tema, a que se ha tocado, y más teniendo en cuenta que la provincia viene con distintas políticas para sectores económicos más que importantes, con un costo fiscal importante para la provincia, beneficios puntuales, en este caso no hay prácticamente un costo fiscal, pero sí un beneficio para la actividad, para sincerar la actividad y para organizar sobre todo la actividad. Así que esperamos que se ha llevado, que ya está en la comisión, por supuesto, que se ha tratado en la comisión de Hacienda y que se lo lleve al recinto lo antes posible. Tucumán encabeza uno de los rankings, los tristes rankings, uno de la presión fiscal y otro está siempre dentro del top five de lo que es la informalidad económica. Bueno, la actividad de ustedes lamentablemente también forma parte de una macroeconomía informal. Tenemos que entender que yo soy partidario de que la forma de que se pueda sincerar la economía también es a través de ciertos beneficios. Son incentivos tributarios, son incentivos fiscales, son incentivos desde el punto de vista de la inversión. Yo creo que esto es un mecanismo, es solo un mecanismo que ayuda a blanquear la economía, a que se recaude más, porque aunque no lo crean, más allá de ciertos beneficios y ciertos incentivos, lo que se produce es un círculo virtuoso, la economía se va transformando, se bancariza y se termina recaudando mucho más de lo que hoy se recauda y mejor sobre todo.